Hoy te diré dos razones por qué no celebro la Navidad y tres razones por qué celebramos una fiesta judía llamada Hanukkah, fiesta de la dedicación, fiesta también de las luminarias se le conoce. Aquí van las razones. La primera razón es porque Yeshua no dejó ningún mandamiento escrito donde nos diga que debemos celebrar su nacimiento. Y si así fuese cierto, si él hubiese dejado escrito, seguramente ningún cristiano evangélico o cualquiera denominación la celebraría, ya que tenemos en Levítico 23 muchas fiestas donde la mayoría de los creyentes no las celebran. Segunda razón por qué no celebro la Navidad, porque tiene un trasfondo pagano. Todos pueden tener al alcance el internet donde nos podemos conocer y libros de historia cuál fue el inicio de la Navidad el 25 de Diciembre. Así que está de más explicar este asunto. Ahora te diré tres razones por las cuales celebro o me uno a una fiesta judía llamada Hanukkah. Primera razón porque está escrita en la Biblia y Jesús la celebró. En Juan 10.22 nos dice Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, el invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí vemos que Yeshua la estaba celebrando. Segunda razón por qué debemos ser imitadores de él. Si Yeshua la celebraba, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no nos podemos unir? Tercera razón por la cual celebro Hanukkah, porque no tiene un trasfondo pagano. Y si Yeshua la celebró, ¿cuánto más nosotros? Esta fiesta nos enseña a que debemos rededicar el templo. Hoy no tenemos el templo físico, pero tenemos nuestro templo que es nuestro cuerpo, quien habita el Ruach HaKodesh. Esta fiesta también nos enseña la luz de Yeshua que vive en nosotros. Así que te dejo estas razones y pensá, ¿por qué no celebrar Hanukkah? Shalom a todos.